Hola gente Aquí está Luna de Branch No hay almuerzo antes de la comida Estás haciendo hueco, ¿eh? Sol Estabas como amiga Peque ahí durmiendo Mi mangi al fondo Estabas como amiga Pitufa Cuidándolas Pepe Olote Se pasa pollo Guapo Guapetón, guapetón Mangi Tú en tu sitio, ¿eh? De ahí no sales En invierno, tú, vamos De ahí tú no sales ¿Veis cómo tiene el culo pelado? Eso es del picaje Pero ya se está recuperando Tenía antes el pecho pelado también Ya Por lo menos va controlándose un poquito Guapetón Y qué guapo el mangi Guapo En una no pierde comba, ¿eh? Y esto, pues está allá Ahí está Pitufón ¿Qué pasa, Pepetín? ¿Estás mirando a mano de la nena? Está viendo, Cintia, cosas de Mujeres de bodas embarazadas Lo bueno Acaban de ir para allá estos dos mocusones No va, Sol Sol está como Luna De cotilleo por la ventana Luna, que para que es una ninja Que no me entero cuando saltas, hija El pipiolón Que espanta Luna Lo tenemos aquí Eres un perrete Pipiolo A ver, que tiene pinta de que va a querer volar Sí Eh, pipiolón Eres un perrete Estaba Luna tranquilamente Y ha sido espantar la drede Luego te quejas de que estiche y mangi Y te espantan Capullín Venga, che para allá Vamos Vamos, pipiolo Venga ¿No quieres volar? Vamos, Pipo Uy, ya se ha esperto la peque Pipiolo Ah, ya como has visto, ¿o qué? A ver, a ver, a ver A ver, Pipo Pipiolo Pipiolo Vamos, vuela Venga, este es un vuelo, chico Vamos, pipiolo Venga, chiquitín Vamos Venga, que estamos esperando todos Cha, 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 cha Pipo ¿Qué pasa, Sofía? ¿Has despertado? Luni Al final te has quedado aquí A ver, eh A ver, ahí Hola, cepa Se ha venido sol Pipiolo ¿Vas a venir? Ahí, pipiolín Ven Ven ¿Vamos? Vamos, pipiolo Ven No me da tiempo a cógete siempre ¡Hala! La otra Titis A ver Vamos, pepi Venga, pipiolo Todos los días se pegan unos vuelos Incluso, Mangi Aunque no creáis Se pegan unos turbos Mangi, que madre mía ¡Chiquis! Bueno Lo vamos a dejar por aquí ¿Con quién? Contigo Que te veo muy tranquilo No, déjame Que yo estoy aquí muy a gusto, tío Vamos a despedir contigo, Mangi Un vídeo cortito Viendo cómo van a los pájaros Así que nada, gente Cuidaros Pasadlo muy bien Si os quiere Y nos vemos en el próximo vídeo Un grandísimo abrazo Esperad un momento Que hay pipiolo pa'l suelo ¿Qué hacéis ahí? Si son los juguetes de Sofía Pedorros ¿Eh? Sofía Que te quitan los juguetes Pero bueno Tener en cuenta La proporción O sea Mirar los pájaros Y los juguetes La proporción que es para ellos Son cosas enormes Y Sofía Está te quietecita Sofía se quiere bajar Se baja a jugar con los pollos Y les va a tener una espantada Cuidado 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 pipines Cuidado Cuidado Corre Sol Corre Pepi Eres una dicha Ay madre mía Bueno gente Lo dejamos aquí Un abrazo Chao Madre mía estos pipines Como si ahora han jugado ¿Cómo se habrán jugado? ¡Muy! 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 ¡Gracias!